Campus Vivo se tomó en la Universidad de Medellín con su paca y gestora Silva, una tecnología de residuos orgánicos que puso a reír, cantar y a bailar a los empleados. Este es el índice. Creo que es un gana-gana en todo sentido porque es poder hacer cosas puntuales, sin necesidad de desplazamientos que nos quitan tiempo. Desde ese punto de vista es muy productivo y muy beneficioso y positivo desde todo punto de vista. Lo que venimos haciendo con Campus Vivo básicamente es un tema de aprovechamiento ecológico. Yo por ejemplo en mi casa, yo vivo en un 17º piso y tengo mi propia huerta. Entonces yo en mi casa cultivo lechugas, cultivo tomates, cultivamos aromatizantes en pequeñas macetas y no es un arbusto gigante sino que básicamente son pequeñas estructuras donde yo inclusive puedo hacer mi ensalada de una forma natural yendo simplemente al balcón y sacando unas lechugas o unos tomates de la huerta casera. Esto colabora pues básicamente a que la universidad entonces empiece a demandar menos insumos de los que normalmente nos ofrecen las entidades prestadoras de estos elementos, en este caso EPM y básicamente nosotros aprovechar lo que tenemos en la institución, que muchas veces lo desaprovechamos y lo perdemos. Campus Vivo es generación de conocimiento, Campus Vivo es territorio, Campus Vivo es simplemente un ente que nos hace aglutinar en torno a una gestión del conocimiento inteligente e integral con los propios recursos que tiene en la institución. Es que como yo soy de Perú y pues soy del campo, entonces cuando vaya allá quiero aplicar los conocimientos que tengo acá y poder aplicarlos allá en Perú. A mí lo que más me gusta es hacer, no solo hacerlo teórico sino que pues ver las cosas porque a veces cuando tú las haces pues aprendes mucho así que pues más que por eso, por la aplicación y poder estar ahí. Para mí es muy importante y para los compañeros también. Agradecimiento al campus, la iniciativa que tiene la universidad de promover con esto, enriquecer los conocimientos cada día más de las personas, de nosotros como trabajadores. Es muy importante recalcar todo eso para que las personas tengan esto como iniciativa, se vinculen a reforzar también sus conocimientos. Es decir, lo que necesitamos es conciencia, compromiso y tomar la decisión de hacer las cosas para poder ayudar con este medio ambiente. La paca digestora seguirá nutriendo los suelos de la U porque la sostenibilidad está en el primer lugar de los temas de este campus vivo. Chao y nos vemos en otro Input.